¡Hola! Bienvenidos un día más al canal, yo soy Sofía y si esta es la primera vez que me ves o pasas por aquí de casualidad, quiero recordarte que en este canal me enseña a las personas a despertar su vida. Así que bienvenidos un día más al canal y el día de hoy te tengo un vídeo muy muy importante porque te tengo una información muy valiosa para el día de hoy. Así que me encantaría que te quedes conmigo, me encantaría que te quedes a escuchar lo que tengo para decirte y me encantaría que puedas luego dejarme en los comentarios si algo de lo que yo te dije en este vídeo te sirvió, te ayudó más en tu proceso y me encantaría saber si es que te gustaría más de este tipo de vídeos. El día de hoy tengo para ti, quiero contarte a través de Luis Hey, la forma más rápida de manifestar cualquier cosa y es una técnica de ley de atracción. Así que me encantaría que te quedes a escucharlo porque te quiero hacer la traducción de Luis Hey, de cómo ella te cuenta cuál es la forma más rápida de manifestar cualquier cosa. Así que sí, espero que te quedes a escucharlo, espero que le prestes mucha atención, que cierres tus ojos y que puedas realmente absorber la información que esta maravillosa mujer tiene para ti porque la información de hoy es muy muy valiosa. Pero antes de empezar, tú ya sabes, yo tengo un corte comercial siempre, no puedo seguir sin mi corte comercial. Recuerda que yo soy tarotista y si a ti te gustaría tener una lectura de tarot conmigo o te gustaría ser parte del curso Elevando Mi Vibración y Desbloqueando el Subconsciente que estamos ya a las puertas de iniciar, iniciamos este 17 de abril y el precio de preventa está casi, 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 casi por terminar. Este día jueves, el descuento que tenemos de preventa se termina y el valor del curso vuelve a su valor original. Así que si a ti te gustaría ser parte del curso, me encantaría que puedas, por favor, ingresar a chofitv.com para que puedas ser parte del descuento de preventa y que no te pierdas la oportunidad de transformar tu vida. Yo te garantizo que es un curso que te va a cambiar la vida y es el mejor curso de transformación espiritual y reprogramación mental. No vas a encontrar otro curso igual. Así que espero que puedas tener la oportunidad de regalarte a ti este curso. Y nos vemos dentro del curso de WhatsApp privado en el cual yo te voy a estar a partir del 17 guiando, asesorando, respondiendo preguntas y vamos a iniciar todos juntos. Este curso es un curso en el cual tú vas a tener de manera automática todo el contenido. No necesitas, no es un horario, no es presencial, es online. Al momento que tú haces el pago tienes toda la información contigo. Pero a través del 17 y a través de mi WhatsApp vamos a ir haciendo el curso, te voy a ir motivando para que no lo abandones porque no me interesa que nada más lo compren y lo dejen. Yo quiero que terminen y quiero que tú seas el testimonio de decir mira yo hice al pie de la letra y mira lo que manifesté, mira lo que transformé, mira dónde estoy. Y yo quiero eso. Por eso creé este grupo de WhatsApp para poder ser un apoyo. Porque quiero que lo terminemos. Son 7, 8 semanas de curso en el cual tú vas a tener en el tiempo que tú quieras, vas a ir haciendo y a la par vas a tener mi soporte, mi ayuda y mi empuje a través del grupo de WhatsApp. Así que aproveche esta oportunidad. El precio de preventa está a punto de terminar. Terminamos la preventa el jueves. No desaproveches el descuento de preventa que ya está. A partir del jueves el valor sube a su precio original. Así que espero y te espero adentro. Una vez dicho este corte comercial, vamos con el video del día de hoy. Así que Luis G. dice lo siguiente. No importa el lugar donde vivimos en el planeta o lo difícil que nuestra situación parezca ser. Tenemos la capacidad de superar y trascender nuestras circunstancias. Así que no importa en qué situación te encuentres, dice Luis G. Vas a poder superar esta situación. Recibimos lo que hemos dado al universo. Y Luis G. dice lo siguiente. Los portales que llevan a la sabiduría y al conocimiento están siempre abiertos. La vida es realmente muy, muy simple. Recibimos lo que hemos dado en toda nuestra vida. Lo que pensamos de nosotros mismos llega a ser verdad para nosotros. Y creo que todos y cada uno de nosotros, y me incluyo, somos responsables en un 100% de todo lo que nos sucede en la vida. Lo mejor, pero también lo peor de cada cosa que pasa. Lo que pasa es que cada cosa que pensamos está creando nuestro futuro. Cada uno de nosotros crea sus experiencias con lo que piensa y con lo que siente. Las cosas que pensamos, y las que sentimos, y las palabras que decimos, crean nuestras experiencias. Nosotros creamos las situaciones y después renunciamos a nuestro poder, culpando a otra persona o a otro poder de nuestra frustración. Quiero decirte algo, nadie, ni ningún lugar, ni cosa, tiene poder alguno sobre nosotros. Porque nuestra mente es más poderosa. Los únicos que pensamos somos nosotros. Los que creamos nuestras experiencias y nuestra realidad somos nosotros. Y todo lo que hay en ella, nosotros lo creamos. Cuando creamos paz, armonía y equilibrio en nuestra mente, los encontramos en la realidad. Los encontramos en nuestra vida real. Así que, ¿cuál de estos dos enunciados tú reconoces? Todos están en contra de mí, la gente es siempre amable. Cada una de estas creencias que nosotros tenemos, creará experiencias muy distintas. Aún así, viviendo en la misma sociedad. Porque todo lo que creemos en nosotros mismos y de la vida, llega a ser nuestra realidad. Porque lo que tú crees que es verdad, así se manifestará. El universo nos apoya totalmente en todo lo que decidimos pensar y creer. Dicho esto, de otra manera, nuestra mente subconsciente es capaz de aceptar cualquier cosa que le decidamos creer. Y que nosotros le hagamos creer a nuestra mente subconsciente, realmente el subconsciente creerá que esto es real. Así que, creer en estas expresiones significa que lo que creo respecto a mí mismo y a la vida, llega a ser verdad para mí. Lo que tú no sabes y lo que tú decides pensar de ti mismo y de la vida, llega a ser verdad para ti. Y realmente, nosotros tenemos opciones limitadas respecto a lo que podemos pensar si es que no trabajamos en nosotros y no reprogramamos nuestras creencias. Cuando lo sabemos, los sensatos, que hace la gente pensar, es que la gente siempre es amable. Y cuando nosotros, los que somos sensatos y sabemos del poder de la manifestación y el poder de la palabra, vamos siempre a optar porque la gente siempre es amable. Y no por todos que están en contra de mí. Ese es el cambio que yo te invito a hacer el día de hoy. Si tú eres una de esas personas que piensa que todos están en contra de ti, quiero que empieces a repetirte que la gente siempre es amable. Y vas a ver cómo las cosas empiezan a cambiar. Porque tú tienes el poder universal y este poder jamás nos juzga, ni nos critica, ni se limita. Simplemente acepta por lo que creemos que es verdad. Y empieza a reflejar nuestras creencias en nuestra vida. Sin embargo, si tú estás dispuesta a renunciar a esta creencia, que no te ayuda, no te beneficia y te trae más ansiedad. Pero si tú estás dispuesta a renunciar a esta creencia, ya decirme que el amor está en todas partes. Y que eres capaz de amar. Y que eres digna de amor. Y que te adhieres a esta nueva afirmación y a esta nueva creencia. Y a esta nueva manera de ver la vida. Y te repites frecuentemente que el amor está en todos lados. Que eres amada. Que eres valiosa. Y si te repites esto, esto llegará a ser verdad en tu mundo y en tu vida. Aparecerán personas capaces de amar profundamente. Las que ya forman parte de ella, te demostrarán más amor que nunca. Y tú descubrirás lo fácil que te resulta expresar amor a los demás y recibir amor. Porque la mayoría de nosotros tenemos ideas absurdas de quiénes somos, a dónde vamos, de dónde venimos. Y muchas, muchas reglas rígidas. Sobre todo de cómo se debe vivir la vida, lo que es correcto, lo que no. Y no digo que esto está mal, pero sí que a veces nos condenamos. Ya que todos nosotros estamos haciendo lo mejor que podemos. Y lo mejor que podemos hacer en este momento, con lo que sabemos y con la información que tenemos. Pero en este momento, si supiéramos más, si tuviéramos más herramientas, si tuviéramos más entendimiento, y fuéramos más conscientes, haríamos las cosas de otra manera. Pensaríamos de otra manera y sintiéramos de otra manera. Yo te ruego que no menosprecies tus pensamientos, tus sentimientos. Y no menosprecies estar donde estás. Reconócete el mérito de todo lo que has logrado. El mérito de dónde estás. Y el mérito de lo que has trabajado. Pero, sin embargo, necesitas empezar a creer distinto. Porque así tus pensamientos de rechazo te han traído a lo mejor a vivir una situación que no quieres más. Ahora los pensamientos de abundancia, gozo y luz, te llevarán a crear una vida inimaginablemente buena. Así que, una de las cosas que te quiero decir es que cambies tus creencias. Piensa qué tipo de creencias tienes y para qué te sirven. Cuando nosotros somos muy pequeños, aprendimos a sentirnos con nosotros mismos y con la vida, según las restricciones de nuestros padres o los adultos que nos rodeaban. Es así como aprendimos lo que ahora pensamos de nosotros y de la vida, de nuestro mundo, de nuestro entorno. Es decir, que si tú has vivido con personas muy desdichadas y asustadas, ansiosas, culpables o coléricas, tú habrás aprendido muchas cosas negativas. Sobre todo, has aprendido a sentirte mal. Has aprendido a hablarte mal a ti mismo. Y sobre todo, hablar mal de tu mundo. Nunca, por ejemplo, puedes decir cosas como Nunca nada hago nada bien, todo es por mi culpa. Si me he enojado, soy una mala persona. El mundo me debe a mí algo bueno. El mundo es malo. Esta clase de creencias generan una vida de frustración. Y cuando crecemos, tenemos la tendencia a recrear el ambiente emocional de nuestro hogar, de la infancia en la que hemos vivido. Es algo que no está ni bien ni mal. Simplemente, se trata de lo que por dentro sabemos que es verdad y que es un hogar. Y también tendemos a recrear la relación que tuvimos con nuestra madre o con nuestro padre. O la que ellos tenían entre sí. Así que piensa por un momento, con cuánta frecuencia has tenido un jefe o un amante, una pareja, un amigo, que era el retrato de su madre o de su padre. Esto es porque nosotros tendemos a recrear lo que hemos vivido. Porque nosotros nos tratamos a nosotros mismos tal como nos trataban nuestros padres y nos regañábamos y nos castigábamos de la misma manera que lo hacían ellos. Así que, escucha. Casi podrías oír las palabras que te decían los adultos mayores. Y ahora tú te tratas a ti y al mundo como lo que tú aprendiste y lo que tú viste. Ahora yo te quiero cambiar las reglas del juego. Cambiemos un poco estas creencias. Cambiemos la forma de hablarnos a nosotros mismos. ¿Qué pasaría en un mundo si desde pequeño nos dicen que el mundo es maravilloso? Que tú eres grande. Que tú eres poderoso. Que tú puedes conseguir todo lo que quieras. Que el amor está en todos lados. Que el dinero está en todos lados. Y que el dinero sí crece de los árboles. ¿Qué pasaría si nosotros nos llenaríamos de diferentes creencias? Y nos amaríamos más. Y nos animamos a ser mejores de la misma forma que nosotros ahora queremos creer distinto. Porque si cuando éramos pequeños nos amaban y nos animaban a ser mejores, tú ahora serías mucho más positiva. ¿Cuántas veces se dicen estas palabras en tu casa, en tu hogar? Sin embargo, yo no le echaría la culpa a nuestros padres. Ni mucho menos. Porque todos somos víctimas de víctimas. Y ellos no podían haber dicho, dicho ni hecho ninguna otra manera distinta. Porque a ellos, sus padres, también les enseñaron. Y a lo mejor ellos no sabían lo que estaba pasando a nivel energético. Y ellos no sabían el poder de la palabra. Pero ahora tú sí sabes. Y vas a aprender a amarte a ti misma. A lo mejor tu madre no sabía. A lo mejor tu padre tampoco sabía amarse. Ni tampoco sabía el poder de la palabra. Y el poder crear una realidad. Pero ahora tú estás a tiempo para amarte. Porque si tú te amas, el mundo te ama. Porque si tú piensas que el amor está en todos lados, el amor va a aparecer en todos lados. Y si te crees merecedora de amor, de dinero, de trabajo, de amistades, así va a ser. Así que, un ejercicio que yo te puedo dar es, habla con tu propia niñez. Háblalo con compasión. Y conéctate con esa niña. Y repítele lo poderosa que es. Repítele lo buena que es. Repítele lo maravillosa que es. Y repítele que el mundo es maravilloso. Y que el amor está en todos lados. Que el dinero no es tan difícil de conseguir. El dinero es fácil de conseguir. Es una energía. Que siempre que piense positiva va a estar sana. Háblale a tu niño interior. Y cambia sus creencias. Para que puedas cambiar sus miedos. Su rigidez de tu niño interior. Para que ese niño. En un tiempo espacio distinto. Crezca. Con muchos pensamientos positivos. Con mucha ilusión ante la vida. Porque lo que tú crees que es verdad. Así será tu mundo. Ahora hagamos que ese niño crea distinta. Una distinta realidad. Porque de esa manera también te va a afectar positivamente. Para ti. Porque lo que tú crees que es verdad va a pasar. Aún así existan dos personas distintas viviendo en el mismo hogar. Viniendo desde la misma sociedad. La misma sociedad del mismo barrio. De la misma calle. Si una persona piensa positivo. Y ve el mundo con sus creencias. De que en el mundo hay amor en todo lado. Hay dinero en todo lado. Hay oportunidades en todo lado. Así será tu vida. Y otra persona. Viviendo en el mismo barrio. De la misma familia. Con las mismas oportunidades. Pero teniendo una creencia distinta de lo que es la vida. Y una creencia distinta de lo que es capaz y merecedor cada uno. Tendrá un mundo distinto. Donde tú verás flores y verás oro. La otra persona podrá ver pobreza y basura. Así que yo te invito a crear un mundo nuevo de ahora en adelante. Un mundo nuevo de creencias. Para que puedas avanzar en el sendero de la espiritualidad. Porque nosotros cuando venimos a este planeta. Escogimos nuestro sexo. Nuestro color de piel. Nuestro país. Y luego buscamos a nuestros padres. Que mejor reflejaban la pauta. Que traemos a esta vida. Para trabajar con ella. Ciertas cosas que necesitábamos aprender. Y después. Cuando hemos crecido. Es común. Que les apuntemos con un dedo acusador. Clamando. Mira. Por tu culpa he hecho esto. Por tu culpa que no hiciste. No he conseguido esto. Pero en realidad. Los que habíamos escogido. A nuestros padres. Fuimos nosotros. Porque ellos eran perfectos. Para el trabajo de superación espiritual. Que queríamos hacer. Así que de muy pequeños. Aprendemos nuestro sistema de creencias. Y después. Y después. Vamos. Por la vida creándonos. Experiencias. Que armonicen. Con nuestras creencias. Y así evocamos nuestra propia vida. Así que fíjate. Con cuántas frecuencias. Has pasado por la misma experiencia. Y has repetido las mismas cosas negativas. Pues yo creo que tú. Creaste esa experiencia una y otra vez. Una y otra vez. Porque está reflejando. De alguna creencia que tú tenías. Sobre ti mismo. Y sobre la vida. Y sobre la realidad. Por ejemplo. Te tapas con el mismo tipo de personas. Con el mismo tipo de parejas. Tú has creado esta experiencia. Una y otra vez. Porque tú crees firmemente. Que así es la realidad. Y de cierta manera. Te ves a ti mismo. Pequeño. De una manera. Donde no. Notas tu validez. Donde no notas tu grandeza. Pero en cuanto. Tú decidas. Crear algo distinto. De ti. Y del mundo. No tienes por qué volver a crear. Recrear ese patrón. O esa experiencia. Porque cuando tú reconozcas. Lo grande que tú eres en la vida. Cuando tú reconozcas. El poder que siempre ha estado en ti. El poder de la palabra. El poder del sentimiento. Y el poder de creer. Que algo es verdad. Y de cambiar una creencia. Que ha estado arraigada a ti durante muchos años. Y empezar a creer algo distinto. Pero creerlo de verdad. Y ahora creo que el amor está en todo lado. Ahora creo que el amor está en todas partes. Ahora creo que yo merezco un gran amor. Ahora yo creo que merezco lo mejor de la vida. Y ahora creo que yo soy grande. Yo soy poderosa. Y yo soy merecedora de todo lo bueno. De lo que esta vida me puede dar. Porque esta vida está llena. De gozo. De milagros. De maravillas. Y de abundancia. De todo. La vida va a empezar a reflejarte. Esa parte. Porque todo lo vas a crear con tus pensamientos. Y con las creencias que tienes. No es un trabajo fácil. Pero es posible. Las palabras que dijiste ayer. O la que dices hoy. Va a ser el reflejo. De tu futuro. Pero recuerda que lo que tú dijiste ayer. Dijiste la semana pasada. El año pasado. Hace 10, 20, 30. O 40 años. Según la edad que tengas tú en este momento. Puedes ver reflejada hoy en tu realidad. Así que. No quiero con estas palabras. Condenarte. Porque esa no es mi intención. Quiero que simplemente. Entiendas que las palabras. No se las lleva el viento. Y hoy. Tienes. La oportunidad de cambiar eso. Porque lo que digas hoy. Mañana. La siguiente semana. Los siguientes años. La próxima década. Está construyendo. Tu futuro. El pasado es pasado. Y no lo podemos cambiar. Pero sí podemos cambiar nuestro presente. Para cambiar nuestro futuro. Y estamos a tiempo. Por eso es que. Tu pasado. Está hecho y acabado. No hay más. El pasado terminó. Pero lo que importa en este momento. Es lo que tú decidas pensar. Y decidir ahora mismo. Tú puedes sanar tu vida. Tú puedes sanar tu vida. Y tienes el poder. De este presente. En el que tú. Tú te estás formando. Las nuevas experiencias. Del mañana. De la próxima semana. Y del próximo mes. O de los próximos años. Que viene. Vas a crear cosas maravillosas. Vas a crear. Un mundo. Un mundo donde la abundancia reine. Un mundo. Donde el amor. Está en todo lado. Pero esto se crea. Pensando en este momento. Y cambiando una creencia. Negativa. A una creencia positiva. Así que yo te invito. A que anotes tus creencias negativas. ¿Qué creencias tienes sobre el amor? ¿Qué creencias tienes sobre el dinero? ¿Qué creencias tienes sobre el trabajo? ¿Sobre la salud? ¿Sobre la gente? ¿Sobre el mundo? ¿Sobre tu país? ¿Qué pensamientos negativos tienes sobre estas situaciones? Anótalas. Y luego pregúntate. ¿Para qué me sirven tener estos pensamientos? Porque estos pensamientos solo me están generando ansiedad, miedo. Y me están haciendo ser un ser humano chiquito. Y no seguro de mí mismo. Ahora, en otra hoja, vas a anotar tus nuevos pensamientos. Nuevos pensamientos de grandeza. En lugar de pensar, el amor es muy difícil de conseguir. El amor solo se consigue una vez. El amor no es para mí. Y quiero que pienses, el amor está en todos lados. El amor está en todas partes. El amor está en cada molécula y en cada átoma de la materia. Está en el aire. Yo merezco ser amada por el simple hecho de nacer. Yo merezco ser valorada, amada. Merezco que el mundo reconozca mi grandeza. Simplemente porque soy yo. Y porque estoy viva. Cambia tu creencia del trabajo. Buenas oportunidades yo veo en todas partes. Yo siento en todos lados. En mi mundo solamente hay oportunidades. En mi mundo, el dinero llueve de los árboles. El dinero sale de los árboles. En mi mundo, el dinero está en todas partes. En mi mundo, el dinero es muy fácil de conseguir. En mi mundo, el dinero me ama. El dinero me persigue. Y en mi mundo, hay abundancia económica. Y yo cada vez veo a la gente crecer, florecer, mejorar. Y en mi país, yo cada vez veo cosas buenas, maravillosas. Veo progreso. Veo mejoras. Y yo sé que quizás algunas cosas no las verás ahora. Pero lo que tú creas de ti, de tu mundo y de tu realidad, así se convertirá en tu mundo. No sé si en el mundo del vecino, pero en tu mundo, así será. Porque lo que tú creas con tu pensamiento, y ese pensamiento esté determinante, va a determinar tu futuro. Así que pregúntate, ¿qué es lo que quieres creer? Porque lo único que tenemos que vernos, y pensar es, ¿qué es lo que yo creo de esta realidad? Y es una idea que se te viene. Es una idea de que me da la sensación que en este mundo es malo. Me da la idea de tener un pensamiento negativo. Ahora quiero que esa idea la cambies. Porque aunque hayas tenido malas experiencias, eso es una idea. Porque el pasado ya no lo puedes tocar. El pasado ya no lo puedes comprobar. Y el pasado es un sueño, es una ilusión. Tú lo recuerdas. Pero así como recuerdas el pasado, también puedes recordar un futuro. Porque al iniciar este video, eras una persona distinta a la que eres ahora. Y tú puedes cambiar tus ideas, puedes cambiar tus pensamientos, y puedes cambiar tu futuro. Cualquiera que sea el problema de tu experiencia, no es más que un efecto externo de nuestros pensamientos. Incluso el oído hacia ti mismo, no es más que odiar la idea de lo que uno tiene de uno mismo. Así que yo te invito a que no pienses en las malas personas. En esa idea que genera un sentimiento negativo. Acepta el cambio de creencias. Acepta el cambio de sentimientos. Acepta un mundo mágico diferente en el presente. Y te aseguro que al hacer esto, y al cambiar de idea, y al cambiar de sentimiento, y al cambiar de creencia, tu vida va a cambiar. Y vas a comenzar a desarrollar experiencias positivas, cosas maravillosas. Y luego, de esa experiencia, tu creencia se va a reforzar cada vez más. Puedes empezar con cosas pequeñas. Puedes empezar con un cambio de creencias pequeño. Por ejemplo, puedes empezar con algo pequeño. Yo siempre tengo, no sé, te pongo un ejemplo, yo siempre tengo la fortuna de que la gente me salude. Algo pequeño. Y empieza con ese cambio de creencias. Yo tengo la fortuna de que siempre obtengo la ayuda que necesito. Yo tengo la fortuna que el mundo conspira a mi favor. y ve creciendo, ve creciendo en creencias hasta que tú el día de mañana tú puedas decir, yo solamente veo bendiciones por todo lado. El mundo me bendice todos los días. Todos los días tengo grandes sorpresas en mi vida. Todos los días recibo grandes regalos. Todos los días veo más oportunidades laborales. Todo el tiempo me llegan ofertas. Todo el tiempo las empresas me quieren. Me consideran y me valoran. Yo me valoro. Yo me considero. Yo me amo. Y merezco estar en un buen trabajo. Merezco que mi negocio crezca. Merezco tener una pareja maravillosa, amigos maravillosos, familia increíble. Y cuando tú reconozcas esa grandeza en ti y te des cuenta del poder que tiene la palabra, el pensamiento y la emoción, ese día comenzarás a crear un mundo distinto para ti. Pero recuerda, el pasado es una ilusión, es una idea. Y no te quedes pensando en un pasado que hoy no lo puedes tocar, que incluso a veces ya no lo puedes ni comprobar. Solo es un recuerdo en tu mente. Es una ilusión. Así que ahora crea un futuro distinto en tu mente. En lugar de ocupar el espacio que ocupa pensar en el pasado que igual es un pensamiento y es una creencia y es un recuerdo, ahora ocupa ese pasado y ese pensamiento del pasado en un pensamiento del presente y del futuro. Algo más prometedor, algo más motivador. porque eso es lo que va a ocurrir en tu mundo. Así que sí, esto ha sido una lectura de Luis G. y Luis G. te dice cuál es la manera más fácil y rápida de manifestar cualquier cosa. Cambia la forma que te ves a ti y que ves del mundo y empieza a practicarlo y empieza a pensar que esto es algo tan serio, tan serio que no vas a permitir un mal pensamiento hacia ti o hacia el mundo. Y si por ahí pasa algo negativo es porque algo maravilloso vendrá. Como dicen por ahí, no hay mal que por bien no venga. Así que si hay algo malo que te pasó es porque algo más tiene que venir, algo mejor tiene que venir y no permitas pensar que eso malo que te pasó es malo por ser malo. No, si eso malo que te pasó es porque algo maravilloso, grandioso tiene que venir a ti y ese sea tu pensamiento porque quiero que tú solamente repitas mi vida es maravillosa, encuentro oportunidades en todos lados, el amor está en todas partes, recibo amor por todos lados, soy valorada, soy visible, soy amada y solo en mi mundo entran grandes cosas, solo en mi mundo encuentro bendiciones, este mundo está lleno de gente amable, el país en donde yo estoy es un país maravilloso, es un país de oportunidades, es un país donde cada vez yo lo veo crecer, lo veo mejor porque si tú no bendices a tu país, ¿quién lo va a bendecir? Bendice a tu país y si el día de mañana tú cambias de país y cambias a un mejor país, pues mira, de dónde empezó esa creencia, desde que tú decías yo vivo en un país de oportunidades, porque van a pasar dos cosas, o en tu mundo tu país mejora, o cambias de país a un país donde, como tú ves el mundo, un país de oportunidades, así que con esto te dejo, espero que te haya gustado, me encantaría que si te gustan estos temas te puedas suscribir a mi canal, puedas compartir con alguien que tú sientes que lo necesita, comparte este video con alguien que lo necesita, etiqueta a alguien que lo necesite, deja aquí abajo en los comentarios si te ha gustado o no te ha gustado, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te pueda recomendar mi video cuando yo suba más videos, así que eso ha sido todo por el video de hoy y no me puedo ir sin antes anunciarte y recordarte que estamos a nada de empezar el curso de elevando mi vibración y desbloqueando el subconsciente, el cual es un curso maravilloso, el mejor curso sin miedo a fallar, el mejor curso de transformación, de reprogramación mental, de elevar tu frecuencia y es un curso que yo te estoy garantizando una transformación, va a ser un antes y un después de ti, son ocho semanas, el curso es online, el material lo vas a tener para ti las veces que tú necesites hasta terminar el curso y vas a tener mi soporte, mi guía para que esta transformación pueda ser real. El curso lo estamos iniciando el 17, afortunadamente me están quedando solamente 25 plazas, somos 50 personas, me están quedando nada más 25 plazas y el descuento de pre-venta está por terminar, así que si tú vienes desde aquí, si lo adquieres ya ya antes de que suba el precio, te voy a dejar el código de descuento que es vibra alto para que puedas realmente tener ese empujón y poder adquirirlo. El precio ahora está en pre-venta, pronto subirá, no te quedes sin tu cupo y adquiérelo antes de que el valor suba a su valor original. Y te voy a dejar este código de descuento para que lo puedas adquirir pronto y con un porcentaje de descuento por venir desde este video, vibra alto. Así que si, te espero dentro, lo puedes adquirir en chofitv.com y puedes aplicar con el código de descuento y no quedarte fuera antes de que se acaben las 50 plazas y antes de que el valor suba al precio de pre-venta. Así que aprovecha este momento de descuento, aprovecha este momento donde te estoy dando apertura a mi WhatsApp personal y que podamos hacer esta transformación contigo. Estoy muy contenta, muy contenta de poder hacer este curso. Tengo testimonios realmente maravillosos. Estoy muy contenta y no te garantizaría algo que no sería verdad porque tengo muchos testimonios. Lo puedes ir a mirar a mis redes sociales, lo puedes ir a mirar a mi página web. Tengo testimonios donde las personas realmente han cambiado su vida. Así que espero y te espero dentro del curso elevando mi vibración y desbloqueando el subconsciente en chofitv.com y adquiérelo con este código de descuento que te estoy dando para que puedas adquirirlo ya y hacer esa transformación ya antes que se cierren los cupos y que aproveches el precio de preventa con este código de descuento así que antes de que los precios vuelvan a subir así que sí espero y te espero dentro espero que te des esta oportunidad espero dentro del curso con mucha emoción para iniciar ya este 17 de abril nos vemos pronto adiós chau